En el capitulo anterior Mátenme de verdad, mátenme La bala lo traspaso y me dio mi ¡Ya! Venga Que mamita se va a poner muy grapa ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Solo por romper a la bala! ¡No lo necesito! ¡Estoy viva! ¡Estoy viva! Eres tremenda puta ¿Quién será la próxima víctima? Patrocinado por Hermanos, llegó el día Hoy es el día que llamo a repartir los regalos Ya es el 24, miren Y no podemos defraudar el apellido ¿Cuál es el Chacón? No, 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 el Chacón es por parte de su mamá Acuérdese que todos somos por parte de Papá Distinto El Clau, el Clau Hay que tratar estas tres cartas Fue los tres niños que nos faltan de signarles el regalo Porque estos niños no se les entienden que coño escribieron Miren, ni un doctor apurado se atrevió tanto en un récipe Así que bueno, ya saben Cada uno A la casa de esos niños a buscarlos yo A la casa Eso, a la casa A la casa No, no, a la casa No, no, no tenemos tiempo Están lo entendiendo Vámonos Niño, niño Que fue lo que me hiciste, yo aquí El yo lo entiendo No, no Santa, pedí un Fortnite Ay, ahora que me oye yo El niño ahora igual entiendo El me dice Porque un Fortnite en Fortnite es un juego en Nintendo No, pero yo no entiendo Te vuelvo en el Nintendo Te no entiendo ¡Nintendo! ¡Vaya de inglesa! Te voy a entrar en la vida de inglesa Y ya, me voy Yo soy Santa ¡Niño! ¡El niño! ¡El niño! ¡Santa! ¡Tienes más feo persona! Tienes que plancharte la cara ¡Ah, verdad! Sí, no te había reconocido ¡Yo estoy vive! Porque vos sos muy bonito Mira, decime una cosa ¿Qué escribiste vos aquí? Santa, yo quiero una tabla Vamos a enseñarte la bicicleta que pediste El mismo modelo Ya va a meter Ya va a meter ¿Será esta? Una cosa que te voy a contar ¿Los cuchillos los ponemos nosotros o los pone tu papá? No, Santa Yo quería una tabla Pro Max ¿Pro Max? A ver, eso es muy cara Si tu papá pone el ya, puede ser que te la compremos Ahora una cosa que pasó Te voy a decir una cosa Tú nunca me viste Y esto nunca pasó Yo te voy a borrar la memoria ¿Ok? Mira, escribo aquí Escribo ¡Espera! ¡Espera! ¡Ay, espera! ¿Cuánto está? ¿Qué tiene? ¡Espera! ¡Espera! ¡Ay, tiene! ¡Está despierto! Vamos a llamar muy duro Porque se paran su papá y me llaman a la policía ¿Qué? ¿Qué edad tiene usted? ¡No sé! No está muy viejo Va a estar pidiendo esta maricada ¿Qué es esto que pidió usted aquí? Voy a ir ¿Qué es una islai? No sabe qué voy a ir ¿No qué es lai? Que me viste en vivo ¡Ay, qué risa! Me ha creído este bobo No sé qué, eso es lino Pero está muy viejo Porque lo hace era cuando yo tenía 12 años No jodas, yo como 5 veces para los años A jalarme la palangana Todavía no se jala la palangana ¡Uy, eso es más bueno! Y no tenía ducha Tenía que jalarme la palangana con tobito de agua ¿Por qué jalarme la palangana con tobito de agua? Eso es la isla Borre ahí Le vamos a traer un VHS Hay un galleta Eso es un visto Tengo una película Con mujeres que se salen ahí Se la han visto Usted lo ha visto Pero esas del VHS eran buenas Y le vamos a traer también cigarro y ron Para que sea hombre Que había canta de secación Que lo refiera Vaya a dormir Vaya a dormir Vaya a dormir ¿Qué parcero se embobó o qué? Para este bobito Esto es obligatorio Este nuevo Rudolf Johnson Para que podamos desplazar en el aire Sin problema Deja los nervios Yo soy hétero Yo soy un machito Nosotros somos machitos Yo no sé para qué te ponen por estas cosas Yo tengo unas primitas que son bellísimas Y vive en mi casa Te voy a quedar en mi cuarto Claro, con ella Ellas son putísimas Échale tu aceite arriba Que yo les echo aquí abajo Cada quien está su altura No pariste, ¿por qué estoy alta? ¿No? ¿Cómo está? Pero bueno ¿Dónde se me metió este regalo? Dios mío Estamos 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 Aquí tienen que estar este regalo Aquí tienen que estar 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 Aquí Aló A los hermanos hermano El asesino está Juan 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 Se llama Juan Carlos Disculpa mi hermano ¿Tú eres Juan Carlos? Si amigo, ¿tú eres Juan Ramón? Si yo mismo soy, dame un segundo Muchachos me voy, llegó mi V Enanita, nos quedamos sin aceite mija Vení pues Trostolfo, yo veo que Rudolf es así como arisco Entonces yo prefiero que vos Vais para mi casa Porque la prima mía es putísima Allá nos metemos en el cuarto, nos abrazamos los dos Para que ella no piense mal Y después apagamos la luz A ella no le gusta que le toquen la cabeza ni nada Y se lo mamo ¡Ay se durmió el hombre! Ay no, mira, yo te voy a decir algo Yo soy macho, machote, muy machote Pero te voy a dar una respiración huevo a boca Porque no te puedo dejar morir ¡Ay no! Tú no puedes tener un amigo reno ¡Qué fastidio! Está bien, me jodiste Pero yo no voy a permitir que me corte la cara Porque yo no voy a dejar que a mí me vayan a velar Y que tenga la cara toda fea Vení, yo me mato Porque yo soy muy tóxica Y todo el mundo va a creer que yo misma me mate ¿Puedo? Ay gracias mi amor, qué bello Vení dame un beso Ay Dios mío, qué bestia mi amor Bueno, hasta Dios Ay no, yo me cuento ese aceite ¿Dónde estará? Ay no, no me vas a venir a matar ahora No, yo no me quiero irte el cuento ya Marica, ¿eres tú? Sí, marica, ya Vete para tu casa, quiero dormir Ay no, por favor, un ratito más ¡Ahhh! Ya está casi todo listo para salir No va Güeputa el gordo no aparece Quiero dar una mensaje de boluda Entiendes que un Juan Carlos ¿No? No, 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 no Ya está sirviendo un pollo Yo lo voy a decir una vaina Si me ha llegado a aparecer ese asesino ¿Mierda? Tú ves ellos enfrentemos No malo Reviento a plomo Los coso a plomo No puedo dar ¿Qué hace de cosa? Vamos a tomar un teguillo Sí, sí Sí Vamos a manejar No ponen un déjà vu Que ya ponen maya ¿Qué deja pocos tío guano? Es el mismo Cuidado con eso Os pon teguillo Sígalo Sí, rollo No le voy a decir una vaina, mire. Por mi madre, que lo puso a plomo. ¿Qué le hicimos en la familia, no joda? Abusador. Te voy a dar un vaso. Bújame un vaso. Eso, un vaso. Miren, ¿qué le hicimos? ¿Qué le sacamos un catálogo de abogos y no se lo pagamos? No, hijo de puta. ¿Usted no tiene que venir a matar aquí a la familia? ¿De qué? ¿Cómo oyeron? Póngale yyeron, que a mí me gusta cogiendo esa mierda. A ver, pues, ese es el duro. Miren, no jodas que lo voy a... Se me van a gastar todas las balas de esta mierda en la cosa. Seré el plomo que lo voy a tirar. Bueno, yo no es abusador. A la vera, compadre, es tu esposa. Para mí, pero ¿por qué no me metiste en el cuento y no mataste a todos los botaste a todos en la casa si el cuento es increíble? Coño, papi, es que si no me meto en el cuento y los mato a todos, no se van de mi casa. Y tú, Chuchito, tengo un rato intentando matarte y tú lo que es trago y trago. ¡Te vas! Por eso es que yo soy soltero, mire. ¡Tan bonito que me te encuentro en Navidad! Y colorín colorado, la esposa lo ha adorado. Mi compadre, yo estoy en la casa y que me lo anudo bien. O sea, con una preferida en el camino. ¡Tú me vas a dar culo! 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 Y al final puedo entregar todos los regalos. Lo único malo es que me mataron a todo el mundo, pero bueno, gracias a Dios, yo quede vivo. ¡Ay, que es vivo! Mi amor. ¿Qué pasó? Tú sabes que yo quería que se fueran porque quiero hacer cositas contigo. Sí. ¿Y sabes que también tengo gato? ¿Qué? Y me está tu dedito por detrás. No, vale, no, no, no. ¡Mala! No, no, no te pongas en el metal, que eso no me gusta. Sí, ya. No, no me vas a estar metiendo en ningún dedito. No. ¡No! ¡No! No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal!